No has de decir jamás, 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 jamás No has de decir que la quieres No has de decir jamás, 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 jamás No has de decir que la quieres Si lo bueno que esperas Tú pretendes temer Y si la primavera En invierno ha de ser La experiencia te ayuda A lograr lo mejor Si tú siembras la duda Cosecharás el amor No has de decir Jamás, 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 jamás No has de decir Que la quieres No has de decir Jamás, 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 jamás No has de decir Que la quieres Si tú quieres que dure Vuestra felicidad Que la amada te jure Su pasión y lealtad Has de ser tú el fuerte Que se deja querer Mas también el que acierte En su momento acceder No has de decir jamás, 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 jamás No has de decir que la quieres No has de decir jamás, 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 jamás No has de decir que la quieres No has de decir Jamás, 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 jamás No has de decir Que la quieres No has de decir